Hoy les vamos a presentar nuestro análisis de algunos capítulos de la obra titulada La chica del hambre. La chica del hambre es una novela del escritor español Jordi Sierra. Narra las investigaciones de un periodista español llamado John Boyce, encargado de hacer un reportaje sobre las chicas del hambre. Un tema dejado de lado durante 10 años. El libro fue publicado en 1999 bajo la editorial Sandillana. Bueno, lo que nosotros hemos considerado en esta línea de tiempo es colocar los títulos. En tanto, el capítulo 1 nosotros hemos colocado la investigación del caso de Ibaña, siguiendo con el capítulo 2, la historia de las chicas del hambre. El capítulo 3, si Ibaña aún vivía, ¿quién podría saberlo? En el capítulo 4, una pista no tan importante. Y por último, el capítulo 5, y de pronto ella, simplemente ella. Procederé a explicar el capítulo 1. Como subtema, hemos escogido la extraña misión de Jonathan para encontrar a Ibaña. En los hechos más relevantes, tenemos a la señora de Paula Mortenés. Le encarga a su hijo Jonathan investigar el caso de Vanya, porque quería enganchar a su público con noticias impactantes en sus revistas. El grupo estaba compuesto por tres top model, Vanya, Jess y Cyril. Y tenemos como otro hecho importante la desaparición de Vanya, que había dejado un vacío en la sociedad, porque nunca se supo qué pasó con ella. En los personajes tenemos a Jonathan, de 25 años de edad, periodista. Y también tenemos a Paula Mortonés, señora viuda de 50 años, que era una mujer emprendedora, trabajadora y firme. También a Elsa, recepcionista de zonas interiores. Mariano, el hombre para todo. Esa es la característica que nosotros le pusimos. Y también se menciona a Vanya, que desapareció hace 10 años sin dejar rastro. En tanto a la crítica valorativa, tenemos a que sin duda el capítulo nos enganchó desde el primer momento. Es excelente porque nos deja con intriga del saber qué pasará después. Además, se empieza con un tema interesante de investigar, la muerte o vida de una chica, lo cual puede atraer al público. En el segundo capítulo, nosotros se nos explica mediante John y su mamá. La madre de John, que ambos trabajaban en una agencia de reportaje, le había dejado a él, al joven, que investigara sobre el caso de ella. Y como él era muy amigo de ellas, era muy cercano, las conoció, tenía bastante aprecio y cariño. Y empezaba a recordar cómo es que eran ellas y por qué llegaron a desaparecer. Como habían dejado ese caso, él simplemente tenía aquellos recuerdos y entre esos se empezó a recordar la historia de cada quien, de cada quien. Como primero estaba Nariq Weaver, que le decían que su alias era de modelo, era Saline. Ella había nacido en el Cairo, en Egipto, y tuvo una trágica historia, ya que fue vendida hace 12 años a un traficante de camellos, de muy corta edad. Y cuando ella pudo escapar de aquel traficante, este, fue llevada a la casa de un de un, de un hombre de negocios, que era británico. Y ella pasó a su adolescencia ahí, fue educada y creció. Al año siguiente había sido, había sido, este, de llamada Francia, cabal de redundancia por un francés. Y allí conoció a Jean-Claude Deliet, un importante empresario de las mejores artísticas del país, el cual le ofreció un trabajo de modelo por el potencial que había visto en ella. Después teníamos a Ginette Hun, que ella fue la única de las tres que pudo ocupar su nombre. Pues, se había vuelto tan famosos que solamente se le llamaba por su alias, y ya no, pues no, por el nombre que tenía. Ella fue una modelo de clase media, desde muy pequeña y religiosa, que fue reina de belleza, y siempre logró escalar al éxito gracias a sus propios méritos. Como último tenemos a Vanessa Mullis Calachá, a las alias Báñez, el cual fue una hija de una madre muy bondadosa y de un padre austreño, el cual quedó a cargo de su tía y pudo destacar, al igual que Jess, gracias a sus propios méritos. En cuanto a mi opinión, creo que esto ha sido muy revelador, y me ha dejado bastante enganchado a lo que ha sido la lectura, pues, ver la presentación de esos tres personajes, los cuales son las verdaderas protagonistas de la obra, es muy inteligente. Y sigue con ese misterio de saber qué les pasó, porque se nos cuenta que dos de ellas habían parecido, y que una, aún no se sabía bien si estaba comida, o si también estaba igual de muerta que las otras dos. Siguiendo con el capítulo 3, como subtema, hemos escogido el lado humano, la persona que había en ella debajo de los demás. Tenemos como hechos más relevantes a que Vania tenía una criada, era la única persona con la que ella tenía demasiada confianza. Como segundo hecho, Vania no tuvo contacto con su padre, y como tercero, Vania entró en una clínica para combatir su anorexia. En los personajes principales tenemos a John, que es periodista, a Vania, modelo, y Luisa, que es la tía. En la crítica valorativa, en mi opinión considero que, al igual que el periodista, dudar que Vania no está a muerte es un hecho principal de la obra, y tiene sentido porque al desaparecer de un momento a otro, la angustia aumenta, y no deja rastro de alguna muerte, resulta ser muy dudoso para los lectores, aunque la actividad tenga buenas razones para creer lo contrario. En cuarto subtema pusimos, aquello no ayudó al caso. Los hechos más importantes, el primero, John se dirige a su segunda pista a un estudio de fotografía, donde se encuentra al fotógrafo que hizo que Vania triunfara. En el segundo tenemos que en el estudio se encontraba el fotógrafo haciendo una sesión de fotos a una chica. Y en el tercero, cuando la chica que era modelo se fue, se pusieron a hablar, pero no consiguieron nada nuevo. Los personajes principales son John, periodista de 25 años, encargado de publicar artículos sobre las weird girls, y Carlos San Román, que era el fotógrafo, rondaba los 60 años, honesto y muy intuitivo. La crítica valorativa. Siento que en este capítulo John intentó investigar más a fondo con el fotógrafo de las chicas e intentar saber por qué desaparecieron, pero en vez de eso no le dio ninguna pista razonable y acabó interesándolo a la modelo de la sesión de fotos. En el capítulo 5 tenemos los hechos más importantes. Tenemos que ahí John conoce a una modelo, la cual se llama Vania, y él se ofrece a llevarla a su castro. También que ahí se da su primera salida. En personajes principales tenemos a Sofía, quien es una chica de 19 años, que es una modelo y quiere llegar a ser una top model. Tiene el pelo largo y negro, ojos oscuros y labios anchos. También tenemos a John, que es un chico de 25 años, periodista en la editorial de la revista Zonas Interiores, de la cual su madre es directora. Este capítulo comienza cuando John sale del estudio de Carlos San Román y se encuentra con Sofía, la modelo que anteriormente estaba haciendo las fotografías y como estaba lloviendo, él se ofrece a llevarla en su carro. Sofía, como tenía un casting, ella acepta y se dirigieron hacia el lugar. John le dice si la podía esperar y ella acepta y él se queda esperando porque después iban a ir a tomar algo. En mi opinión, este capítulo nos da a conocer cómo se conocieron John y Sofía y ahí también nos da a conocer cómo tuvieron su primera salida y cómo eso podría llegar más adelante y que se mejorara. Ok, capítulo 6. Una velada digna de modelo. Vanilla, la modelo perdida. Nuestro protagonista, John, presenta su trabajo a Sofía. Su misión concurrente es de investigar el caso de una modelo famosa de hace años atrás, Vanilla. Sofía era conocedora de esto. Le habían hecho saber con foto durante su academia. Ella admitió haber estado en una academia de modelos en el pasado. La información acerca de Vanilla era limitada. Lo único que se sabía era que murieron ambas de sus amigas. Y uno de los novios mató al dueño de la agencia que las tenía contratadas. Este novio murió. Y los sello vanían desapareciendo también. Una tragedia en común. En un punto de la conversación, se destaca que ambas personas habían perdido partes importantes de su familia, sus padres, para hacernos de cosas. Ambos se lo tomaban algo en común, en lo cual sentirse identificados. El comienzo del primer. Sofía comenta cómo comenzó en el mundo del modelaje a muy corta edad. Cómo el trabajo de ser modelo es más difícil de lo que puede parecer a primera instancia. Cómo la competencia puede comer vivas a las modelos y poner su vida bajo riesgos y metafóricamente al ámbito sobre el ámbito. En el año 2007, la visita al padre de Vanilla. Entre los hechos más importantes tenemos el vuelo con vecino a Madrid, donde John Boy analizó la información que tenía para el artículo, donde se dio cuenta que no solo iba a escribir sobre la vida de Vanilla, sino que iba más allá, iba a tratar muchos temas más importantes, que eran como la anorexia, la uirinia, las drogas, sobre las top models, sobre el éxito y el fracaso. Pero no podía concentrarse mucho porque se le venía a la mente Sofía, quien era una modelo a la cual había conocido y la cual le llamaba la atención. En otro hechos tenemos la visita de John Boy a la casa de Vicente Mullins, el padre de Vanilla. La ubicación fue conseguida por Carmina, que era la secretaria de zonas interiores. Vicente era un señor que estaba casado y tenía dos hijos aparte de Vanilla. Cuando John Boy se ingresó a la casa, fue recibido por Asunción Balear, que era la actual esposa del señor Mullins, quien le realizó algunas preguntas antes de dejarlo entrar, preguntando por qué estaba ahí, a lo cual John le respondió que eran algunos negocios, o sea, que le estaban mintiendo. En otro hecho más importante tenemos a que John Boy se presenta como periodista de zonas interiores al señor Mullins. Al enterarse el señor Mullins de que era un periodista, le pidió que se retirara, ya que no quería remover el pasado. Sin embargo, mencionó que fue un error que sea el padre de Vanilla, ya que él nunca estuvo para ella y ella no lo consideraba un padre. Entre los personajes que se mencionan en este capítulo tenemos a Carmina, que como dije, era la secretaria de zonas interiores. Sofía, una modelo que quería superarse trabajando. Vicente Mullins, que era un padre ausente con su hija. Mercedes Canafage, que era la madre de Vanilla. Y Asunción Balear, que era la esposa de Vicente, quien a pesar de todos los errores que cometió su esposo, no la abandonó. El primer gamor de Vanilla. John Foyce fue el primer novio de Vanilla. Tomás Fernández dejó a Vanilla porque me irritaba su forma de ser y su obsesión por verse. Para Tomás, Vanilla estaba muerta. Los personajes le destacaron. John Foyce, Vanilla, Vanessa Mullins, Cadafax. Capítulo 10. Sus muertes significaron su muerte. Básicamente, en este capítulo, John Foyce va a entrevistar al segundo novio de Vanilla, que, si bien es cierto, muestra una actitud más amable y gentil que el primer novio. Como hechos importantes, tenemos que Vanilla había tenido solo tres parejas estables a lo largo de su vida, que serían Tomás Fernández, Nando Iturralde y Robert Asheroff. Como segundo hecho, nos menciona que Vanilla era hija ilegítima. Tenía un padre que no quería saber nada de ella y dos hermanastros que me conocían. Poco después, su madre murió, así que estaba sola. Y como tercera, Etchol, tenemos que ella es Hu, Sirille y Vanilla eran una sola. Estaban interrelacionadas entre sí. Los personajes de este capítulo son John Foyce, que es un periodista listo por Picaz de 25 años y no muy pesado, aunque el uno es la gente a la que entrevistas en la parte. Nando Iturralde era un cantante, fue novio de Vanilla durante 5 meses. Vanilla nació en España, es una top model desaparecida hace 10 años. Sirille nació en Egipto, vendida por su padre a un traficante de camellos y fue descubierta por Jan Claude Pleijel como modelo. Y Jess Hull nació en Toledo, Ohio, fue en Miss Ohio e hizo una rápida y meteórica carrera como modelo. Mi opinión de este capítulo es que nos hablan de la experiencia con Nando Iturralde, el segundo novio de Vanilla, un músico a quien conoció en una gala y de quien se separó debido al tiempo que ocupaba mis horas cortados trabajos. Otra persona más que no le daba pistas para encontrar a Vanilla. Al final de la entrevista, Nando agregó que Jess Hull y Sirille y Vanilla eran una. Era más que otra familia y pudo ser que tras la muerte de Jess y Sirille, ella también murió su muerte. Nos pareció una obra muy interesante, ya que habla sobre temas que a nosotros como jóvenes nos llama la atención, como la bulimia, la anorexia. También nos hace reflexionar sobre que no debemos tomar como ejemplo todo lo que vemos en la televisión, ya sea en las revistas, en los periódicos, etc. En especial en la industria de la moda, ya que no todo es glamour y felicidad como lo hacen ver o como quieren que nosotros lo veamos. Al contrario, nos podemos encontrar con historias que verdaderamente te harán replantear de todo lo que pensabas. Como vemos en esta obra, tres chicas que tuvieron el éxito, pero pagaron un precio muy alto. Dos de ellas con su vida y una con su salud y tranquilidad. Bueno, considerando el capítulo 11, hemos colocado esta imagen y con este título titulado Una mujer por ser y superarse ante todo. Nos representa esta imagen a una chica, Sofía García, una joven quien también era modelo, a quien ella misma se respetaba y quería tener el don de sobresalir ante todo. Esto también da reflejar que a ella le faltaba una cosa importante que era la fijación al momento de las tomas de fotografía. Así también, ella quería ser una buena modelaje y considerarse una de las tops número uno y aprovechar también las oportunidades, a lo que sea lo imposible que pueda hacer ella para llegar a sobresalir y de paso a las chicas ser la que más vista ella tenga. En cuanto a nuestra crítica sobre este capítulo, bueno, este capítulo nos hace reflexionar sobre la importancia de mantener tus valores y principios, sobre el valor de la vida misma, el éxito que puedas conseguir durante unos ocho o diez años mientras eres joven nunca será mejor que el poder tener la oportunidad de madurar y vivir una vida plena a los 50. En los tres hechos más resaltantes que nosotros hemos identificado, tenemos que Sofía va a la casa de John, Sofía le ofrece droga a John para amenizar la velada y él se enoja y en un impulso él se la tira al suelo. Y la discusión que ocurre entre Sofía y John. Como personajes principales tenemos a Sofía García y a Jonathan Boyd. En Sofía García sus características son sus ojos negros, su cabello negro, ensortijado, largo, hasta la altura de los hombros y labios generosos y anchos. Era ambiciosa, deseaba ser el centro de atención y la fama, además de ser muy crítica con la vida que debe llevar cada modelo. Jonathan era un periodista de zonas interiores de 25 años, era una persona muy positiva, amante de la vida y llama al sentido maternal de las mujeres y era fiel. Los subtemas que encontramos en este capítulo es el consumo de las drogas. Pasando al siguiente capítulo, número 12, le hemos titulado Ir más allá de los estándares tops. En esto, esta imagen nos demuestra cómo ser una top model es venderse de sí por sí misma sus cuerpos perfectos, así como considerados productos acabados, siendo así víctimas de la anorexia y bulimia, así también como el uso de medicamentos, drogas para mantenerse sumamente delgadas. En cuanto a nuestra apreciación sobre este capítulo, nosotras hemos puesto que el mundo ha corrompido mucho el mundo del modelaje, al punto de que cada vez las piden más jóvenes a las modelos, venden modelos extremadamente delgadas, las idealizan y además alentan el consumo de drogas para mantener su delgadez. En cuanto a este capítulo, nos marcó mucho la frase que dice vive deprisa, muérete joven y así tendrás un cadáver bien parecido, haciendo al ego a que el encanto de la destrucción acompaña a la adolescencia y la juventud. Los personajes principales de este capítulo es Paula Mortonés, que es la madre de Jonathan Boyd, es propietaria y directora de zonas interiores, tiene 50 años, es una persona recta pero siempre está para su hijo, desde el accidente con su esposo en el cual ella quedó coja. Los tres hechos más resaltantes, nosotros colocamos en primero que al despertar John se da cuenta que Sofía ya no estaba, debido a la discusión que también mencionamos en el capítulo previo, John emprende su vuelo a París, durante el viaje, él le dio un artículo que le dio su madre para que entienda mejor el mundo de la moda, las tops, la servidumbre de la fama, la drogadicción y el por qué lo delgado vendía, entre otros temas. Los subtemas que este capítulo aborda es el inicio de las top model y problemas alimenticios. En el capítulo número 13, hemos titulado Un mundo problemático sin rumbo, que ahí cabe mencionar que está abarcando diferentes situaciones por las que las chicas top tuvieron que pasar, tanto por la ablación del tritoris, para que tengan, eso lo hacían para que ella no tenga un placer sexual por otros hombres, también introducir al mundo de las drogas, la acusación por la muerte, también por el asesinato, sobre dosis y el SIDA, quien fue contraída por una jeringa compartida. En cuanto a nuestra apreciación sobre este capítulo, este capítulo nos hace reflexionar, nos hace ver las injusticias que aún existen en el mundo. El hecho de que alguien tome decisiones sobre tu cuerpo, contra tu voluntad, es algo inaceptable y es lamentable ver cómo esto fue una ley durante mucho tiempo en un país. Los personajes más resaltantes de este capítulo es Frederick de John Neck, que tiene 80 años, es alto, elegante, había sido un playboy aventurero en sus años atrás, pero ahora, bueno, es un moralista. Los tres hechos más importantes que resaltamos es que John se reúne con Frederick, el hombre que llevó así a París. Frederick le cuenta su historia con Cyril, quien era, su nombre verdadero era Narin, y le revela a John algo que él desconocía, el hecho que a Cyril le hicieron una ablación de clítoris cuando apenas tenía nueve años. Y por último, Frederick manifiesta su falta de creencia en que Nick, el novio de Jess, haya sido la persona que asesinara a Claude Leyed. Los subtemas de este capítulo es la trata infantil, la ablación de clítoris en contra de su voluntad a una menor de edad y el consumo de drogas. En el capítulo número 14 le hemos titulado como las pistas envueltas que descubrir. En ese capítulo nos va a mostrar que es una muestra donde nos da una vista en general por las que el periodista John hace unos reencuertos de lo que él tuvo ya relatado. Nos dice sobre las top modeles que cada una fue asesinada en cada punto, una en su departamento, fue encontrada también en el otro por las drogas, así también nos relatas sobre lo que se consumía a diario en la heroína, los rompimientos también en la pareja por la falta de no tener mucha coordinación entre ambos y también uno que fue el misterio de una mujer de negro que se veían en algunas imágenes que él pudo rescatar. Bueno, ahora en cuanto a nuestra apreciación sobre este capítulo, a nosotras este capítulo nos pareció un capítulo entretenido, nos hace ver que siempre debemos prestarle atención a los pequeños detalles, a la letra pequeña como él la llama, pues estos pueden hacer la diferencia y hacernos descubrir cosas que nosotros desconocemos. Los tres hechos que más resaltamos de este capítulo, el primero es que John va a la hemeroteca de Litteration, donde analiza todos los datos relativos al suicidio de Cyril, la muerte de Jess Hunt, el asesinato de Jane Claudette de Yale, la detención de Nikki Harvey, el suicidio y el juicio, y finalmente la muerte del novio de Jess debido a una sobre dos. Los subtemas que aborda es mención de suicidio y asesinato. Ya en el capítulo número 15, en esta imagen podemos presentar que nos muestra un encuentro con Tisha, la propietaria viuda de la agencia Preyer, quien le habla más sobre el mundo del modelaje. También rescaba también la falsedad que le estaban acosando por las drogas a que ofrecía a su esposo a otros modelos. Así también, como nos ve, el joven John sigue presenciando la fotografía que sigue colgado ahí de las chicas 3 model en la agencia. La apreciación sobre este capítulo es que nos muestra otra perspectiva del mundo del modelaje. Pues esto incluye una disciplina total. Es un trabajo de 24 a 7, donde todo es fruto de la entrega total, donde son vistas todas las modelos como exactamente eso, un modelo a seguir, a limitar, y son vistas como la luz en un mundo. En este personaje principal tenemos a Tisha, que es una ex modelo alta, delgada, esbelta, angulosa y sofisticada. Una de sus facultades es tener memoria, se considera la madre de las modelos, hablaba con lógica y era magnífica en relación. Los tres hechos más importantes de este capítulo es que John conoce a Tisha, la viuda de Jane Claude, y actual propietaria de la agencia Plyell, quien le explica un poco más sobre las modelos y lo que ellas atraviesan durante su corta carrera. Tisha afirma que todo lo que se dijo sobre su esposo, su difunto esposo, luego de su muerte fue mentira. Al igual que ella creía que Nikki Harvey era inocente, es decir, que no había sido el asesino de su esposo Plyell. Y por último, que Tisha invita a John al desfile de Michael, incluso a estar en la trastienda con las modelos antes de la pasarela. Los subtemas que aborda este capítulo es el mundo del modelaje y la mención de drogas. En el capítulo 16 lo titulé La llamada porque es de todo lo que trata, solo hay dos llamadas que tiene John, que es con Sofía y con su madre. Los personajes son John Boyk, Sofía y su madre. De los hechos principales es que cuando John está pensando en eso de la pasarela, se acuerda de Sofía y la llama, conversan y como que su relación va creciendo, va desarrollándose y mantiene una charla. El tercer hecho, John llama a su madre y le cuenta todo lo que ha ido investigando y cómo va avanzando y a dónde va a viajar. Su subtema es el desarrollo de la relación que tienen John y Sofía, o sea, el subtema es como el amor entre ellos dos. Y el avance de la investigación de John también. En el capítulo 17 le puse el título de La pasarela porque se da en donde... John Boyk participa en La pasarela y se dedica, y los personajes son él mismo, Marcia Sober y Michael, el que dirigía eso, La pasarela. Mira, en primer hecho es John acude a La pasarela donde vio a todas las modelos, pero una llamó su atención, que era básicamente menor de edad, pero no parecía. Entrevistó a una modelo que era tipo callada, pero le relató cosas relevantes, como por ejemplo que al salir a modelar se sentía mejor o desaparecía su timidez y eso. En el tercer hecho se realiza la pasarela donde básicamente todo sale perfecto y al final de todo se apagan las luces y se vuelve a la vida cotidiana de cada modelo donde tenían que viajar o ciertas cosas, salir o planes que ellas mismas hacían. En el primer hecho, John fue al desfile y habló con una de las chicas que era Marcia Issa Sobel. En el segundo hecho, John fue a la galería de Robert Ashcroft. Y en el tercer hecho, John entrevistó al ex marido de Bania. Por otro hecho, también piensa que Bania sigue viva. A mí me tocó el capítulo 19 y le puse por título frustraciones, ya que el personaje principal está preocupado porque por más que investigue sus objetivos de encontrar a Bania se hacen más inalcanzables, causando que John Boyce no pueda dormir y esté cansado. Los hechos principales son, John tomó un vuelo a Los Ángeles. Al llegar a la ciudad, alquiló un auto para no pagar taxi. Y aquel día padeció insomnio, pues sus pensamientos trataban sobre Bania. Y por último, se comprometió por encontrar a Noraima. En este capítulo solo participó John Boyce, pero se menciona también a Bania y a Noraima. En el capítulo 20 le coloqué como título la familia Hunt. En personajes está John Boyce, Agatha Hunt, Palmer, Bárbara Hunt. Y en hechos, John Boyce va a la casa de la familia Hunt de Los Ángeles. El segundo que se enteró que el padre de Jess Hunt fallece de cáncer de próstata. El tercer hecho que describe cómo afectó la muerte de Jess a su padre. Y que se inicie una conversación en directa respecto a Jess desde la perspectiva de Agatha. Capítulo 21, el nombre que yo le puse es una pista más hacia la verdad. Los personajes principales son John y Bárbara Hunt. El hecho principal uno es que John y Bárbara se conocen. El hecho principal dos es que Bárbara le da un nombre a John. Que hace que se vuelva importante para poder seguir con el caso de las chicas de alambre. En el capítulo 22 se colocó como título una escena con diferentes emociones. Donde los personajes vienen a ser John, Bárbara y Gladys Neumann. Como hecho principal, se dice que John y Bárbara salieron a cenar. Donde hablaron de diferentes temas, logrando conocerse de sí. Bárbara le contó a John sobre una chica llamada Gladys Neumann. Ella estaba obsesionada con las Wargirls y quería ser como ellas. Al final, ella terminó muriendo por anorexia. Y sus padres terminaron culpando a las Wargirls por seguir los pasos de estas. Como hecho principal número dos, tenemos que Bárbara parecía estar interesada en John. Así que le propuso que hicieran algo el fin de semana. A lo que John respondió con naturalidad que sí. El capítulo 23. Al capítulo 23 lo titulé La disilusión de John. Como personajes principales tenemos a John Boyce y a Nicky Harvey. En el hecho principal uno, John Boyce quiere viajar a Estados Unidos para dialogar con los padres de Nicky Harvey. Y en el hecho principal dos, los padres de Nicky Harvey rechazan a John Boyce. En el capítulo 24, el título es cada vez más cerca. Los hechos importantes son que John le consiguió trabajo a su amiga se hacía en zonas anteriores en el departamento de publicidad. Y una nueva pista del paradiso de Bania. Y en este caso es después de hablar con Valor Barajón. John va encontrando más información sobre sus amigas de Bania y Noranya. Es la criada de Bania. Los personajes que aparecen son John, Sofia y su madre. Capítulo 25. Bania está viva. Personajes principales. Luisa, la tía de la modelo Bania. Y John. Hechos principales. Uno, John visita a la señora Luisa para investigar sobre... Noramia. Y hecho principal dos es buscando pistas sobre Noramia para ver a Bania. Para ver si Bania está viva. Y hecho principal tres es que John se encuentra con el apellido de Naraima. La opinión crítica de los capítulos es que nuestra opinión es que con cada capítulo que se va descubriendo... O sea, que con cada capítulo se va descubriendo una pista más para saber la verdad de lo que le sucedió a Bania, Jessica y a Silica. Capítulo 26. El primer hecho sería... Jonathan se comunica con su madre, Paula, para informarle que viaja hacia Aruba en busca de Naraima Bersin. Segundo hecho. Empiezan a hablar sobre la importancia que tuvo esa mujer no solo en la vida de Bania, sino también en la belleza y Silica. Tercer hecho. En aquella llamada, Jonathan le dice a su madre que cuide bien de Sofía, quien al día siguiente sería nueva publicista en zonas interiores. En el capítulo 27, el primer hecho. Al llegar a Aruba, Jonathan se hospeda en un hotel y luego se dispone a buscar a todas las personas con apellido de Bersin en aquel lugar. Segundo hecho. Después de buscar, caminar y descartar muchas personas, encuentra una casa que es justo como la que describen en la carta que Naraima le envió a Bania. Tercer hecho. De aquella casa sale la mujer negra que había sido parte fundamental en la vida artística y personal de Bania, que es Naraima. Capítulo 28. Primer hecho. Jonathan conoce a Naraima y en ese momento entran a la casa de ella y empiezan a conversar sobre Bania. Segundo hecho. La plática se fue dando en relación a cómo Bania ya no estaba delgada por necesidad estética, sino porque apenas podía comer debido al cansancio. Tercer hecho. En medio de la conversación, Jonathan se entera de quién realmente fue el culpable del asesinato de Jean-Claude Pleyer, según Naraima. Y el cuarto hecho. Que Jonathan se entera de que Bania está muerta. Capítulo 29. El primer hecho. Naraima lleva a Jonathan hacia la tumba de Bania por petición de él. Segundo hecho. Durante el trayecto a la iglesia, hablan sobre cómo sintió Bania luego del juicio y la muerte de Sirgi y Jess, ya que como dijo Naraima, no se estaba juzgando a Nikki Harvey por asesinato. Se juzgaba a las chicas del hambre. El tercer hecho. Al llegar al lugar, Jonathan se encuentra con tres nichos. En uno de ellos estaba escrito Vanessa Mullins Cadafalch. Y por último, el capítulo número 30. El primer hecho. En ese momento, Jonathan sintió un vacío en el estómago, en el cerebro y en el corazón, ya que deseó poder encontrarla viva. Segundo hecho. Se da cuenta de que al lado de la tumba de Bania estaba la tumba de la hija de Naraima, que murió con tan solo cinco años. Y el tercer hecho. En el regreso a casa de Naraima, intercambiaron unas cuantas palabras. Luego, ella se bajó del coche, entró a su casa y lo dejó solo. Bueno, ahora vamos con los títulos que le puse a cada capítulo. Al capítulo 16, lo llamé el viaje a Aruba. Ya que Jon decidió viajar a Aruba previamente conversado con su madre, debido a que en Aruba es donde podía encontrar las respuestas que no te gustaba. El capítulo 27. El encuentro con Naraima. Después de un largo viaje, Jon por fin logra encontrar a Naraima, la persona que le puede dar las respuestas que buscan. Capítulo 28. Una nueva versión de la historia. Jon se entera de muchas cosas que no sabía y descubre el asesino de Player. Capítulo 29. Visitando la tumba de Bania. Naraima, para poder poner fin a las interrogantes de Jon, lo lleva a la tumba de Bania. Capítulo 30. Un sentimiento amargo. Frente a los ojos se encontraba la tumba de Bania, lo cual él esperaba encontrar con vida y también se encuentra con la tumba de la hija de Naraima. Comenzamos con los subtemas de la ciudad del hambre. En el capítulo 26, lo llamé la última migaja. ¿Por qué? Porque el protagonista, que es el periodista, va a viajar hacia un lugar en donde se va a encontrar con Naraima. Y ahí es donde pasamos al segundo capítulo, que es el capítulo 27. Es donde se encuentra ya con Naraima, que Naraima es la pieza fundamental. Luego pasamos al capítulo 28, donde ya se encuentra con Naraima. Naraima, este personaje le cuenta cómo fue la vida trágica de Bania, ya que Naraima estuvo con Bania en toda su vida artística y personal. Y cuenta que estuvo y sufrió el fallido matrimonio que tuvo Bania, que además que por su extrema delgadez le pasó factura. Y además que las muertes de sus amigas. Continuamos con el capítulo 29, donde luego de contarle todo lo que pasó a Bania, se van a ver a la tumba, a la supuesta tumba de Bania. Y es por eso que la denominé la tumba de alambre. Y por último, el vacío en el estómago, porque luego de observar con sus propios ojos y presenciar que de verdad Bania estaba muerta, sintió ese sentimiento amargo dentro de sí porque él esperaba encontrar la vida. Y por último, la crítica valorativa. Es muy importante la perseverancia ante cualquier meta que te propongas. Siempre habrá obstáculos e incógnitas que dependen de ti la intensidad en que te afecta. Como hizo el periodista, que vio en el caso una luz de verdad y esperanza. Pero no todas las veces encuentras lo que buscas. Son etapas. Tú sigue adelante. Y recuerda que si te rindes, cuando las cosas te empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. Encontramos que en el capítulo 31 le puse de título Escalofríos. Porque tiene personajes principales que son casi lo mismo en los cinco capítulos. Que son Noraima, periodista, que es John, y Bani. Como hecho principal, encontramos que John logra encontrar a Noraima. Y ella lo guía a la tumba de las chicas en donde estaban supuestamente sepultadas. Y le enseña que ahí estaba Vanessa. Y él, como era un periodista, necesitaba tomarle fotos. Entonces empezó. Luego de eso, él se va de ese caso. Y como que tenía escalofríos al ver las tumbas, a ver todo eso. Y a darse cuenta de que en las dos tumbas de las chicas había más flores que en la de Vanessa. Entonces, él todo eso lo empieza a recordar. Y también detalla que él tenía una manía que era observar las manos de todos. En ese caso, en el capítulo 32, le puse esas delicadas manos. ¿Por qué? Porque él descubre un cuarto de pintura en toda esa habitación. Él descubre un cuarto de pintura. Y él se da cuenta que Noraima no podía hacer la pintura porque sus manos estaban muy limpias. Ya que él se daba cuenta de que las que pintaban, era muy difícil sacar la pintura de sus uñas. Entonces, él dice que Noraima no podía hacer la pintura. Y luego, él como que ya le va pareciendo algo raro. Entonces, se sale de toda esa escena y se esconde. Y él ve hablando a Noraima con la mismísima Vanessa Mollis, que era Vania. Y él logra confirmar que ella está viva. En el capítulo 33, le puse paparazzi jamás. ¿Por qué? Porque él se encuentra con la modelo y pues ella tiene ese miedo. Noraima tiene el miedo de que otra vez vuelvan a hacer lo mismo. Entonces, Vania logra salir y ella acepta que es Vanessa y le empieza a contar la historia a John. Y él pues le dice que no tenga ese miedo, que él no va a volver a sacar su historia. Y pues le dice que no es un paparazzi en sí y que solo es un periodista y que no quiere hacerle ese daño otra vez. Luego, en el capítulo 34, encontramos que Vania y John pasean por la playa conversando. Y él le comenta que ella fue un mito por muchos años y que él fue uno de sus fans porque en su cuarto tenía un póster de ella. Y luego ella le dice que la gente tiene derecho a vivir su vida y equivocarse. Y este le propone hacer un libro sobre su vida. Y en el capítulo 35, que es la huella de un beso, es que él ya se está yendo, otra vez quiere volver a su casa. Y en eso del avión, él recuerda que quería escribir un libro con las memorias de Vania. Y luego él cierra sus ojos y sonríe y va sintiendo la huella de su único beso porque pues ella para despedirse lo besó. Luego encontramos las críticas valorativas que, pues en el capítulo 31, destacan notablemente la perseverancia de John y su facilidad analítica. En el capítulo 32, podemos observar una deducción con aires detectivescos. En el capítulo 33, podemos detectar la honestidad y el respeto que él sentía por su profesión. En el capítulo 34, que John se da cuenta de que siempre le gusta escribir y que prefiere redactar las memorias de Vania. Y en el capítulo 35, pues él se da cuenta de que la vida debe continuar, pero que los sueños e ideales siempre están vivos en nuestra memoria. Gracias. La chica del hambre es un libro muy interesante porque nos habla de la vida de las modelos, de cómo es su vida diaria y cómo son los criterios que una modelo debe de tener. Esta obra también nos da a demostrar sobre los problemas alimenticios que presentan estas modelos, como la anorexia y la bulimia, y cómo se pueden envolver tanto en ese mundo del modelaje. Según el autor y escritor de esta obra, Jordi Sierra, con las chicas del hambre nos descubre los entresijos de un universo anhelado y envidiado, pero tras él se nos ocultan chicos y chicas de carne y hueso, a veces demasiado joven para el éxito. El mundo de las top models por dentro, un viaje por la cara ocultada de las chicas que son el sueño de millones de adolescentes. Y termino con esta frase, la belleza puede ser la gloria o la ruina de una persona. Gracias. 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 Gracias.